La Junta de Estabilidad Financiera La Junta de Estabilidad Financiera es un organismo internacional que supervise a hacer recomendaciones sobre el sistema financiero global. El FSB, trabajando a través de sus miembros, busca fortalecer los sistemas financieros y aumentar la estabilidad de los mercados financieros internacionales. La Junta de Estabilidad Financiera 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 Gracias por ver el video.